Para un tiempo como este, y situaciones del presente, momentos de reflexión con el Pastor Julio Delgado. Pastor Julio Delgado Dios te bendiga, la reflexión para hoy la estaré pasando a la altura del verso número 17 en el capítulo número 6 de la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas que dice de aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hoy quiero llamar tu atención porque al concluir mi devocional personal analizaba sobre las situaciones de nuestras vidas que son desconocidas pero que a la misma vez hablan de tu compromiso y dedicación, de tu entrega y más aún de tu pasión porque antes de pasar juicio sobre la vida o ministerio de algún individuo deberíamos primero colocarnos si es que podemos sus zapatos e intentar recorrer todo el trayecto del camino que ha caminado vivir sus penas cuando ha llorado experimentar sus dudas cuando respuesta no ha encontrado y sus risas en momentos en que Dios le ha hablado atrevernos a recorrer los años que ha recorrido sin esperar nada a cambio y tropezar en los mismos lugares en donde ha tropezado pero lo difícil no es tropezar, lo difícil es levantarnos así como lo ha hecho cuando solo Dios ha estado de su lado. En fin, conocemos sus victorias pero desconocemos todo lo relacionado a su trayectoria. Es inspirante la manera como Jesús hace crear conciencia después de su resurrección. Durante su caminar hacia Maús, tanto Cleófas como su compañero no pudieron reconocer quién se le acercó por detrás ni el mensaje que les hablaba desde Moisés, los profetas y todo lo que en las escrituras de él decían. Pero dice en el capítulo número 20 del evangelio según San Juan en los versos 19 y 20 que estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban escondidos por miedo a los judíos Jesús puesto en medio de ellos les dijo paz a vosotros y le mostró las manos y el costado. Jesús pudo haber dicho cuál era su título, quién lo envió y para qué estaba allí pero solo se limitó a mostrar sus marcas como evidencia de autenticidad de que no era una fotocopia sino el que había vencido la muerte, la maldición y el pecado cumpliendo así su cometido. Cuando vamos a la base bíblica que nos inspira a reflexionar hoy propiamente debemos entender que había marcas que se acostumbraban a colocar en los cuerpos de los esclavos para indicar quién era su dueño marcas del ejército, marcas en honor a dioses y a otras cosas pero ahora vemos a un apóstol Pablo enfrentando a los maestros judaizantes que se gloriaban en las marcas de la circuncisión entre sus seguidores por tanto Pablo les dice que desde ese instante a nadie más él se les permitiría oponerse a su autoridad apostólica porque él también era un portador de marca al decir traigo en mi cuerpo las marcas indica tener una señal de alto honor de parte del rey de reyes no habla de un simple rasguño, no habla de una sencilla cicatriz no habla de un daño autoinfligido sino de una historia o vivencia la cual muchas veces es desconocida pero que reafirman que hemos sido sobrevivientes por medio de aquel que mostró sus marcas para probar que había vencido hombre de Dios que me escuchas y mujer de Dios que analizas esta reflexión las marcas que nos han dejado los momentos duros de nuestra vida pueden ser transformadas en bendiciones de gran valor aún una desventaja muy dolorosa puede ser potencia salvadora cada herida, cada infortunio, cada fracaso o cada pérdida que nos hayan marcado pueden transformarse porque Dios tiene el poder para transformar las desgracias en mensajes como esta reflexión de este modo Jesús transformó la cruz símbolo de vergüenza criminal en símbolo del amor de Dios una marca transformó al Pedro que negó a Jesús en una verdadera roca y al incrédulo de Tomás en un hombre de fe si deseas contactarnos es muy fácil comunícate con el pastor Julio Delgado para eventos, campañas, conferencias o consejería llamando al 407-791-4123 o visitando el www.juliodelgado.org gracias por permitirnos ser de bendición para tu vida juliodelgado.org